¡Hola! ¿Cómo están? Mi nombre es Daniela Gómez y hoy les traigo un video para que me conozcan un poquito más. Es el video de 30 cosas sobre mí. Les voy a estar contando cositas curiositas de mí y cosas que pueden interesarles saber. Espero que lo disfruten muchísimo y los dejo con el video. Bueno, entonces la primera cosa sobre mí es que tengo novio, por si no se han dado cuenta, tengo unos puticos con él en la parte de atrás, siempre están ahí en el fondo. Y él es el que toma las imágenes, es el camarógrafo, director, productor, es de todo. No sé si lo han visto cuando muestro una paleta y se ve en el espejo en la parte de atrás. Bueno, ese es. Después les voy a hacer un tag del novio para que nos conozcan un poquito más a los dos. La segunda cosa sobre mí es que me gusta mucho lavarme el pelo, si pudiera me lo lavaba diario. Antes lo hacía, ahora lo estoy dejando descansar un poquito porque obviamente lo tengo decolorado y todo eso. Entonces me lo lavo día por medio, pero me lo lavaría a diario como antes. Como ya saben, si no han visto el tag de mi mascota, tengo dos perritas, una grande y otra medianita. Les dejo en las sugerencias del tag de la mascota para que vayan a verlo y las conozcan un poquito más. actualizando ese video del tag de la mascota. Miren esta perra, como está en grande. Ahí se las muestro súper cachorritas. Solo tenía cinco días aquí, bueno cinco días conmigo, ya tenía un mes y cinco días. Y aquí tiene cinco meses y está enorme, es muy grande, pero es muy obediente y muy linda en mi tiempo. Estudio de Derecho. Muy aprecio. Estoy en décimo semestre de Derecho. Bueno, estoy en décimo semestre de Derecho. Vivo con mis papás y mis dos hermanitas, la mayor y la menor, por si no han visto el tag de las hermanas, se los dejo aquí. Esas son las sugerencias para que vayan y los vean. Me gusta muchísimo ir a Disney. Me gusta mucho el pel... No sé qué pasa. Me gustan muchísimo las películas de terror y también las comedias románticas. Trabajé en NYX de aquí de Medellín, Colombia durante casi un año. Si hay una película que me guste muchísimo, me la puedo repetir 500 mil veces. Trasnocho muchísimo. Me encanta trasnochar. Mi momento es la noche, en la noche me activo, mis neuronas se activan y todo. Mi momento es en la noche. No me gusta para nada madrugar porque trasnocho mucho. De las cosas que más me encanta en la vida es dormir. Dormiría medio día y seguiría al otro medio. Me gusta muchísimo montar a caballos, sobre todo cabalgar, pues como no de paso ni nada de eso, sino que salga corriendo conmigo. Me encanta muchísimo montar a caballo. Soy una persona excesivamente familiar. Me gusta mucho compartir con mi familia y pasar con ellos tiempo. Soy demasiado tradicional y muy cursi para las cosas, pues sí, como por ejemplo para las bodas. Soy demasiado tradicional y supremamente cursi. Me encanta ser cursi. No me da pena. Soy muy sensible. Yo lo demasiado fácil. Yo no aguanto nada. No me pueden molestar mucho tiempo porque ya me empieza a dar como rabia y ya. Soy súper sensible. Cada vez que veo una boda o alguien descubriendo un vestido de novia o una pedida de mano, lloro muchísimo. No sé por qué. Es como si me lo estuvieran pidiendo a mí, pero lloro mucho con esas cosas. Prefiero hacer algo tranquilo, como ir a comer o ir así ni que irme de fiesta a rumbear. Yo sé que soy, pues que es como muy viejito, pero me gusta mucho disfrutar pues como con la compañía de la persona con la que esté en vez de ir de fiesta, pero de vez en cuando sí, me gusta. No he viajado demasiado, pero creo que es de las cosas más brutales de la vida ir a viajar, así que espero conocer muchísimos lugares. Me encantan los parques de diversiones. Solamente he ido a los de Bogotá, de aquí, de Colombia, pero espero ir en algún momento a los de Estados Unidos y a los de otras partes del mundo. Me encantan los parques de diversiones. Comencé a hacer videos hace cuatro años. Hice como tres videos, los subí a otro canal que tenía y los bajé, yo creo que no, los dejé ahí, los dejé ahí montados y los bajé este año porque mi hermanita los mostraba, mi hermanita la chiquita los mostraba y me daba mucha pena. Los dejé de hacer porque me daba mucha pena la manera en la que maquillaba y obviamente la calidad del video. Me arrepiento mucho de haber dejado de hacerlo porque no sé dónde estaríamos ahora. Claro que la carrera no hubiera sido muy fácil, lo hubiera sido muchísimo más difícil de lo que ha sido hasta ahora haciendo videos también porque mi carrera siempre es dedicarle bastante tiempo, entonces me arrepiento y no, pero si me hubiera gustado seguir y no haberme dado pena pues es lo que ya tenía hecho. Me encanta que me acaricien el pelo, que me hagan cosquillitas, que me acaricien, que me consientan, creo que es de lo mejor y lo más relajante que hay. Entonces si me acarician el pelo ahí voy a estar mucho rato hasta que me ayude de acariciar, no me importa lo que esté haciendo ni nada, con tal de que me acaricien ahí yo voy a estar. Me encantan las pijamas, para mí las pijamas no es lo más lindo que hay, me encantan pijamas de corazoncitos, de paleticas, de puñequitos, me encantan las pijamas. Mi color favorito es el morado, me gusta muchísimo pintar, sobre todo paisajes, es lo que más me entretiene y me relaja también muchísimo. No le saco demasiado tiempo pero cuando lo hago me gusta muchísimo, me relaja. Me gusta mucho reírme, soy una persona que me río, tengo un humor muy raro, porque me río fácil, pero a la vez no. Entonces, pero me gusta mucho la gente que me hace reír y sí, me gusta mucho reírme. El mes que más me gusta de todo el año es diciembre, disfruto mucho diciembre y me encanta, lo amo con todo mi cerebro. He tenido dos lesiones en toda mi vida y han sido un poquito graves, pero son las únicas que he tenido. Cumplo el 24 de diciembre. Y una ñapita es que me gusta muchísimo ver videos viejos de música, sobre todo los de pop, tristes y deprimentes y de amor. Me gustan mucho las canciones que tienen video y pues una mini película me encanta. Y bueno, espero que les haya gustado mucho este video, son 30 cositas sobre mí y una ñapita. Espero que me hayan conocido un poquito más. Si les gustan estos videos me cuentan en los comentarios que yo voy a estar pendiente. Muchas gracias por seguirme, los invito a suscribirse al canal, a los que no están suscritos, a darle like a este video si les gustó. Les dejo las sugerencias videos o maquillajes que ya he realizado y nos vemos en el siguiente video. Chao.